Muy buenas a todos, soy Cosadictos, ¿qué tal estáis? Estamos en Hybarat, lo digo bien, ¿no? Hybarat, Hyderabad, en la India, y me lo estoy pasando muy bien, tiene una pinta, tiene una pinta, son muy buenos, y me han dicho, quiero que nos enseñes un efecto que hacen ellos, que es con el Dual Flex, que el Dual Flex es una pintura que tenemos más pensado para exterior, que es un revestimiento siloxánico silonizado, técnicamente es una auténtica bomba, pues ellos miran lo que hacen. Hacen un efecto de marmorino siloxánico, tanto interior como exterior, que es una auténtica maravilla. Me han dicho, ¿qué era que nos enseñe? Y digo, ¿cómo yo os voy a enseñar una cosa que ellos ya lo están haciendo? Pero bueno, vamos a aprovechar y os voy a hacer un vídeo de cómo hacer un estuco siloxánico en la India. Empezamos. Lo que vamos a hacer es el primer, siempre el primer de fondo, cogemos el Dual Flex, con una llana, y lo vamos a extender con una llana, como si fuese un estuco. Acercaros, ok. Poneros por aquí, así lo irás viendo mejor. Sé que la tabla es un poquito pequeña, es lo que hay aquí en el curso, pero bueno, para que veáis un poco la técnica que utilizan, que bueno, os estoy enseñando yo una técnica que tampoco lo había hecho nunca, lo estoy haciendo por primera vez aquí, pero ha sido muy curioso la muestra que hemos visto, que es lo que hacen con el Dual Flex, este efecto de estuco. Vaya, pues me han dicho que lo que hacen es que extienden una primera mano llana, como si fuese el marmorino fino, igual, ¿eh? Y vamos esto a dejarlo, o que se seque, que se nos seque, y ahora nos vemos luego en la segunda mano cuando se nos haya secado. Pero bueno, es fácil, ¿eh? Es muy fácil. Ya han pasado cuatro horas, se ha secado bastante rápido, también aquí en Jaibarate, estamos en el trópico, pues se nos seca rápido las cosas, lo bueno que tiene. Y ahora vamos a darle ya a la segunda mano. Mirad qué bonito que queda ya esta primera mano, segunda mano con el mismo color, el mismo producto, y lo vamos a aplicar de la misma manera, con la llana, y vamos a dar una capa rasa. Acercaros. Vamos a dar una capa rasa, como si estuviésemos trabajando un marmorino fino, es que la aplicación va a ser exactamente igual. Depende de cómo quede esta muestra, que yo diría que nos va a quedar muy bien, vamos a hacer un vídeo más largo en una pared ya en mi estudio, ¿eh? Porque si esto es como va a quedar, como yo he visto en las muestras que me han enseñado, me va a gustar muchísimo. Vamos a tener que hacer más vídeos en paredes grandes, a ver cómo queda una pared grande. Vamos trabajando así, ni regular, y ahora vamos a dejar que esto coja un poquito de mordiente, se lo seca un poquito para coger y alisarlo, ¿vale? Bueno, mientras que yo dejo que se seca un poquito, vamos a decir a la gente de curso que comience ya a trabajarlo. Lo hemos dejado ya secar, bueno, 10 minutos, que se seca un poco, que tira un poquito, y ahora vamos a coger un poquito de agua, muy poco, ¿eh? Tampoco nos paséis, pensad que esto ya es una, esto es resina, no es cal, si nos pasamos se nos va a marcar. Muy poquito para poder realizar los del caros y mirad cómo... Vamos a dejar que se secara un poquito más, que se nos seque más, y ya para comenzar ya a pulirlo. No le vamos a sacar el brillo, pero vamos a tener ya esa textura tan fina de cómo se dio un estupo, ¿vale? Vamos a dejar esto que se seca un poquito más, y ya lo alisamos. Ya se ha secado, bueno, se ha secado bastante, se nos ha secado bastante, y ahora vamos a coger y pulir un poquito con la llana. Voy a utilizar la Prime, porque esto tiene un poquito de sílice, un poquito de carga mineral, y ahí el peligro que se ennegrezca. Esto es un producto que es siloxánico, no es cal, es siloxánico. O sea, el tema del alisado va a ser diferente. Pues vamos a coger la llana y vamos a... O también estoy pensando, como es un producto que es muy duro, puede ser que nos vaya bien. Vamos a probar si lo lijamos. Yo voy a utilizar una lija de 2,40, que es lo único más fino que tenemos por aquí. 2,40, y vamos a pulirlo, a ver cómo nos queda el Duaflex de esta forma. Lo que estoy viendo, bueno, primero de todo, que esta máquina, todo el día con esto, le voy a dejar un brazo, bueno, dejamos la máquina. Y lo que nos importa, a ver cómo nos ha quedado. Mirad, mirad cómo ha quedado. Mirad qué chulada. Mejor de lo que pensaba yo, qué chulada. Mirad, ha quedado brillante. Un tacto espectacular. Y el Duaflex. ¿Quién diría que esto es el Duaflex? Parece marmorino. Me he quedado alucinado de lo que acabamos de hacer. Bueno, y claro, pensar que esto es el Duaflex. Este es un producto que es transpirable, altamente transpirable, muy, muy impermeable. Es siloxánico, silonizado. Es un producto que no absorbe nada de agua. Es 100% impermeable. Se agarra en cualquier tipo. Se agarra en cualquier tipo. Podemos aplicar hasta en cerámica. Es un producto que se agarra. Lo vais a notar cuando tengáis las llanas y se ensucien. Para limpiarlo os va a costar. Es un producto que se agarra muchísimo. Es elástico, resistente. Es que lo tiene todo. Y mirad qué efecto que acabamos de dejar con el Duaflex. Os aconsejo con la máquina. Porque con la máquina ha dejado un efecto súper liso, brillante, precioso. Bueno, desde la India, desde Hyderabad. 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 Me despido. Bueno, alejate. Por aquí os pondré si os podéis suscribir. Si no estáis suscrito, si os gusta este tipo de contenido, de tutoriales, pues ayudadme y suscribiros. Por aquí os pondré unos cuantos tutoriales más. Y nada, desde la India me despido. Bueno, nos despidimos todos. Goodbye, tata. Bye, tata. Chao, y cosadictos. Chao, y cosadictos.